Hermano, es bueno decirle a la gente que las redes sociales es algo que te identifica. Tus redes sociales es algo que si yo entro a las redes sociales de cualquier persona, ya yo me doy cuenta qué tipo de persona es y qué puede hacer. Y ellos son muy precavidos con eso también. O sea que una recomendación es que sepa usar sus redes sociales. Deja de estar publicando disparates y cosas raras. Y de que cuando yo llegue allá te voy a ayudar a hacer el basement. Cuando yo llegue allá yo salgo contigo a trabajar. Va a tener problemas, hermano. Es correcto. Hay que manejarse bien con las redes sociales porque también ellos entran a nuestras redes sociales. O pueden entrar. Aquí me dicen, hermano, que si todavía, la gente está desesperada, hermano. Si todavía o si hay alguna fecha estipulada para la cita para visa de turista. Bueno, realmente no tenemos fecha. Tampoco ellos tienen la fecha disponible para abrir el servicio de las visas de turistas. Nosotros estamos a diario programando citas para septiembre y octubre de este año. Hemos conseguido muchas visas de turistas, pero de emergencia. La semana pasada solicitamos una ocho citas. Nos aprobaron seis citas de emergencia. Y de las seis personas, pues prácticamente todas fueron guisadas. Un promedio bueno, hermano. Sí, así es. Me pregunto. Ok, sí. Sigo yo, siempre y cuando las personas tengan una emergencia verídica y que puedan demostrarlo, se puede solicitar una visa de emergencia de turista. Recuerde que lo primero que hay que hacer es solicitar la primera cita que está disponible en el sistema. Seleccionamos esa y luego con las evidencias necesarias solicitamos un adelanto de cita. Saludos. Pregúntele a Gregory. Hola, quiero preguntarle a Gregory. Yo en el 2014, tengo visa de 2014, pero por asunto de salud no he podido dar entrada. Ahora, ¿usted cree que yo tendré problemas, que quiero ir a los Estados Unidos ahora? Mi pasaporte está todo redobado y todo, pero no he podido dar entrada. No hay problemas, hermano. Si su visa es de turista, no hay problema. Si no puede viajar a los 10 años, se la renovan otra vez. Tranquilo ahí. O sea que yo puedo entrar y no tengo problema. No, para nada. ¿Y por qué va a tener problema, hermano? Si usted le ha dado un uso a la visa. Para mejor uso, ni ha entrado. Gracias, hermano. Sí, no hay problema. Muchas gracias, Gregory. Gracias. Sí. Hermano, es bueno aclararle a las personas que si a usted le dan una visa de 10 años, usted no tiene que salir huyendo para Nueva York. Usted viaja cuando usted quiera, cuando usted pueda. O sea, si usted en esos 10 años no va a poder huir una vez, va una vez, no tiene que salir. Porque la gente sale huyendo a buscarlo cuando el vuelo y hacer. Yo no he podido huir porque usted ha estado con muchos problemas de salud, pero quiero huir ahora de la ya mía. O váyase, que no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema. Esa visa es suya durante 10 años. Usted viaja cuando usted quiera mejor. Que le van a decir, pero usted tiene visa y no viaja. Usted le explica ahí cualquier cosa. Porque puede aparecer un inspector. Pero buena. ¿Sí, buena? Sí. Pregúntele a Gregory. Mira, te hablamos de aquí en Nueva York. Es Juan Carlos. Amén, dímelo. Pregúntale. Yo metí, yo tengo mi esposa, mi hijo, el día de 19. Ajá. Yo la metí en el año 19. Y a ver en qué fecha más o menos me sale el viaje. ¿Tú eres residente o ciudadano? Residente. Ok, te vamos a decir ahora lo mismo. Gregory, ayúdenme ahí. Sí, perfecto. Pero bueno, recuerda que todo va a depender del centro que esté procesando el caso para la aprobación. Pero si eres residente, el tiempo aproximado es dos años. Tu esposa y tus hijos menores de 21 años. Tiempo aproximado cuando todo está normal es prácticamente dos años. Dos años. Hago énfasis en eso, cuando todo está normal. Acuérdense que hay un año que podríamos decir que se perdió. O sea, que si antes se tomaba dos años, le quitamos un año, puede hacer que se tome tres años. Pero está al doblar de la esquina, no se les espere. Todo el que está esperando su papel está al doblar de la esquina. Así es, pero la lentitud, Juan Carlos, es después que el caso ya está listo en el Centro Nacional de Visa. Porque el problema es aquí en el consulado. Inmigración y el Centro Nacional de Visa están trabajando normal. Ahora, cuando ya el caso está aprobado, para una cita consular es que hay que esperar. Ah, ok. Todo está normal, pero sabemos. Ok, perfecto, perfecto. Pregúntale a Gregory. Mi hermano Gregory, ahí siempre dispuesto a responderle a cada persona que tenga una inquietud. Salud. Buenas. Sí. Pregúntale a Gregory, ¿de dónde me hablan? De Santo Domingo. Dígamelo. Yo visité Estados Unidos con Visa y allá me hicieron una cirugía y salí y me la aceleraron. Es un problema después. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Tú fuiste a Estados Unidos y te hicieron qué fue? Una cirugía, mentira.